¿Qué son las nuevas noticias de DACA? Se pueden meter nuevas solicitudes de DACA. ¿Y qué tal con el Advance Pro de DACA? En este video vamos a hablar sobre esas cosas. Entonces sigan mirando si quieren aprender más. Hola a todos. Soy el abogado Jesús Martínez. Ayudamos a gente a empezar su nueva vida aquí en los Estados Unidos con sus casos de inmigración y también ayudamos cuando gente ha estado lastimado por un accidente y han sufrido un daño. Ayudamos con esos tipos de casos también. Si quieren aprender más de esos dos temas, suscríbanse porque vamos a seguir haciendo nuevos videos. Pues brevemente dice que en circunstancias extraordinarias puede suceder que solicitudes para el Advance Pro estén aprobadas. La guianza de inmigración no menciona qué tipos de cosas puede calificar bajo esto. Tampoco no dan ejemplos, no más dan esa información. La otra cosa es que han cambiado el tiempo que dan los permisos de trabajo. Antes estaban dando los permisos de trabajo para dos años, pero bajo esta nueva guianza están diciendo que ya solamente van a ser los permisos de trabajo de un año. Y como usted puede pensar, pues lo que eso significa es que va a cuesta el doble para aplicar porque cada año va a estar aplicando por cada año van a estar pagando 495 más o menos para el para la solicitud de DACA. Y la razón por qué digo más o menos es que hubo inmigración. Puso un nuevo propuesto de una regla cambiando cuánto van a estar cobrando para las solicitudes de inmigración. No sé el costo al momento de las nuevas solicitudes de DACA, pero las voy a poner aquí abajo de lo que ellos están diciendo. Eso no está. Lea al momento. Igual voy a poner esa información aquí abajo sobre cuándo va a estar aplicando esos nuevos costos para las solicitudes de DACA. Pues sí, como desde que teníamos la nueva decisión de la Suprema Corte sobre DACA en junio, desde ese tiempo hasta ahorita hemos tenido pues nuevas decisiones, nueva información y pues ha habido mucha información y cambios. Después que teníamos la orden de la Suprema Corte, Trump y su administración estaban diciendo que iban a deshacer de DACA. Y entonces unas semanas después dijeron que o no vamos a ayudarle a esta gente con DACA y vamos a hacer un programa para que puedan hacerse ciudadanos. Después que dijeron eso, dijeron o no lo que el presidente estaba diciendo es que vamos a hacer un programa que considera pues los hechos considera las calificaciones de uno y y mayormente está basado ese nuevo programa no en DACA, pero en las calificaciones para la gente que lo merece. Y de eso están haciendo queriendo hacer ese programa. Y pues sí, como al momento, lo que es es que también tuvimos esa decisión de la corte de Maryland y decía que tenían que aceptar nuevas DACA. Y entonces teníamos lo más reciente, que era la guianza de inmigración, diciendo que no las iban a aceptar. Mientras que están pensando, están decidiendo qué es lo que va a pasar con DACA. Y pues básicamente lo que dijo el oficial de inmigración era que porque todavía están decidiendo, todavía están mirando qué es lo que va a pasar con DACA. Esta decisión es una decisión intermediaria. Mientras que busquen una resolución de DACA. Además de eso, como pues si gente está pensando en preguntando, pues puedo aplicar por DACA para la primera vez y quisiera explicar para que tengan un poco más conocimiento y información sobre si aplica o si usted quiere meter la DACA para la primera vez. Entonces lo primero es que pues hay varias diferentes opiniones. No significa que uno está más correcto o incorrecto que el otro. Pero si hay unos abogados que están diciendo si es recomendable que metan la solicitud de DACA para la primera vez y la razón por qué están diciendo eso es que ellos dicen que si tenemos una demanda contra inmigración, contra el presidente sobre estos casos de DACA y se gana el caso, si sucede que esta gente califica, tiene que tienen que considerar sus DACAs. El pensamiento de los abogados acá es que la gente que va a calificar para eso va a ser la gente que sí metió la DACA para la primera vez, pero fueron negadas o fueron rechazadas. Y el pensamiento para estos es que esa va a ser la gente que va a calificar la gente que no metió la DACA, que no metió la solicitud para la primera vez, piensan que no van a poder calificar. Y pues si no se sabe como esto nomás son opiniones legales, son opiniones de abogados. Y pues si últimamente es la decisión de uno, porque no se sabe lo que va a pasar si hay una demanda, no se sabe qué va a decir el juez. Entonces si tenemos otro presidente, pues quizás puede ser algo que ya tenga resolución. Tantas cosas que no se saben, pero eso es el pensamiento de la gente que está recomendando que gente aplique por DACA por la primera vez. La gente acá, los abogados acá están recomendando que no apliquen por DACA por la primera vez. Y la razón por qué están diciendo eso es que, pues sí, como estaba mencionando un poco más temprano, la administración ha dicho tantas cosas de DACA y tantas cosas que han ido pues en contra. Entonces, por ejemplo, cuando primero entró el presidente, estaba diciendo que iba a tratar a la gente de DACA con mucho corazón, los iba a ayudar y mencionó esa cosa. Pero entonces meses después, deshació del programa. Entonces de allí fue algo que era de en contra. Igual ha dicho otras veces que iba a hacer un programa para darle la ciudadanía a la gente que tenía DACA. Y pues hubo ahí argumentos, hubo desacuerdos con los congresistas y el presidente. Y al fin no llegó un acuerdo sobre ese tema. También más reciente, después que la Suprema Corte dijo que la manera que el Trump deshació de DACA no era correcto, que no era correcto esa manera, el presidente dijo vamos a deshacer de DACA y vamos a meter papeles mejores esta vez. Unas semanas después, lo que él dijo era que iba a hacer un programa para darle la ciudadanía a la gente que venía DACA. Y entonces unos días después su administración dijo o no. Lo que el presidente realmente estaba comunicando era que iban a hacer un programa que estaba basado en hechos y factores para la gente que lo merece. Entonces, si uno tiene como no se sabe exactamente qué son los factores, pero uno puede adivinar quizás como si tiene más educación, tiene un profesión, gana dinero, tiene dinero, tiene poco deuda, cosas así van a ser factores positivos para la persona y va a poder calificar que lo merece más. Además, también cuando teníamos la decisión de DACA, el pensamiento era que pues sí, ya ya inmigración tiene que estar aceptando estas nuevas solicitudes de DACA. No las aceptaron. Teníamos más de un mes esperando para la guianza y finalmente la agarramos. Y pues sí, como como hay tantas cosas que no se sabe del presidente, tantas cosas que ha dicho esta administración que ha ido en contra de otras cosas que han dicho. Por eso estos abogados están diciendo como aunque haya pues algo de esperanza, el riesgo es mucho más alto del beneficio que pueden agarrar. Entonces, aunque si se puede agarrar DACA para estos abogados, es que pues sí, si lo agarran, pues quizás no más es para un año o dos años. Al momento no más es de un año y igual no es no es residencia, no es algún estatus legal de inmigración. Solamente es una protección de la deportación. Y para estos abogados, el riesgo es mucho más alto que el beneficio. Pero últimamente lo que yo diría es que, pues sí, si hay riesgo, yo les recomendaría al momento con la información que tenemos al momento. Lo mejor es no meter la solicitud por la primera vez. Si uno se está pensando de meter la solicitud de DACA por la primera vez o también están pensando de meter una solicitud del Advance Parole. No, hablen con un abogado de inmigración o con una organización sin fines de lucro que usted tiene confianza en para que le den más información de su caso y los riesgos, las probabilidades, los beneficios. Si aprendieron algo de este video, por favor déjenme saber y denme la manita. No se olviden a suscribirse. Gracias y que Dios les bendiga.